Estaba una mamá de Dios. ¿La mamá de Dios? La mamá de Dios. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Dios? María. ¿Y qué pasó? Lo que sí la manda, lo mata por una boca. Y la profeta no leyó una profeta para el rojo porque lo mataron. ¿Mataron a Jesús? Sí. Ay, pobrecito. Porque vamos a Dios. ¿A Dios? Sí. ¿Y qué más historias hay? Hay una luna. ¿Y quién la creó? La creó una luna. ¿Quién hizo la luna? ¿Quién la hizo? La hizo el papito Dios. Papito Dios. ¿Y quién hizo los animales? En el arca. ¿En el arca? Este es el arca porque los animales no perdían el tar. ¿Por qué no se hizo el arca porque no había gafas? Bueno, ora por mí, por favor. Yo quiero hablar por el libro. Ok, ora. Yo no quiero hablar. Yo quiero ver. Ok, bye-bye.